Señor de mi existencia, dueño de mis planes, donde se halle tu amor, paz brotará. Señor de tu alma, dueño de mi corazón, donde vive tu amor, fe se hallará. Tú eres mi Señor, creo en el mar, creo en el cielo azul, y toda vida de mí, no hay fronteras para su poder, ni hay barreras para su perdón, solo falta que tú te entregues a Jesús. Señor de tu universo, reductor y salvador, donde brille tu amor, luz brillará. Señor de toda vida, dueño de esperanza, donde tiene tu amor, quiero aquí estar. Señor de tu alma... Señor de tu alma, Gracias.